¿Qué es la transformación en el sector productivo? ¿Qué es la transformación en el sector productivo? Y cuando nos dice hay muchos procesos de transformación, es cierto, pero esos procesos nuevos se hibridan, se mezclan, se entremezclan con procesos también mucho más tradicionales, mucho más artesanales. Bueno, nuevamente, la respuesta depende de variables. Puede incidir bien o puede no incidir bien. ¿En qué sentido? En que los procesos tecnológicos involucran nuevas formas de trabajo y esas nuevas formas de trabajo pueden estar más o menos reglamentadas, pueden propiciar, nuevamente, pueden propiciar mayores o menores grados de inclusión y de mejoramiento de la vida de los trabajadores o no. Entonces, no es per se que las nuevas formas tecnológicas o de circulación del conocimiento vayan a mejorar. Todo eso tiene que ver con los proyectos generales, las definiciones políticas generales que las puedan enmarcar. Nosotros no podemos pensar que las nuevas formas de distribución del conocimiento son apolíticas. De ninguna manera. Tienen marcas, determinan claramente formas en la organización del trabajo. Lo que uno tiene que hacer es poder mirar esas marcas, entender de dónde vienen y a partir de eso poder redefinir, definir, si a uno le interesa y en función del proyecto político que tenga, cómo es que van a circular o los usos que se van a propiciar de las nuevas tecnologías. Necesitamos dar un salto, pero cuántico, espectacular en lo que es la calidad de la educación y también el para qué. Creo que el ejemplo de la Universidad de Rafaela es impresionante porque tiene carreras que están mirando al futuro porque ha pensado su currícula pensando en no solamente aplicar conocimiento para el saber, sino para la producción y creo que le está dando a sus alumnos los conocimientos y las herramientas y las aptitudes que van a necesitar para el mundo del trabajo. Hoy estuve en el INTI visitando con gente que me llevó y en el ITEC, este terciario técnico que hay y me quedé maravillada de escuchar a sus directivos diciendo nosotros estamos formando a los técnicos para el 2025. Esa es la cabeza que tenemos que tener y tenemos que siempre tener metida la ciencia y la tecnología porque el mundo lo que va a diferenciar los países desarrollados de los que se queden rezagados va a ser los que puedan incorporar y preparar a su población para trabajar y usar su creatividad con ciencia y tecnología.